El de Fimi y el de LeRusta 402. Excelente. La verdad que estoy muy contento porque aparte de ganar que yo que haya subido los cinco pilotos míos adelante, para mí es un orgullo estar trabajando y que tengan resultados. Así que bueno, estoy muy contento. Sí, la verdad que también Cacha ha sumado mucho y bueno, está muy contento. Yo ya lo conozco desde hace años, pero bueno, los pilotos nuevos no lo conocen. Está todo muy conforme con él y yo creo que me va a liberar a mí también mucho de poder estar más tranquilo en la carrera y creo que es muy bueno todo. ¿Esto va a seguir más por todo el año? ¿Cuánto más no va a tener apoyo? No, la idea es que siga todo el año y bueno, voy a tener una reunión con los pilotos también para ver cada uno qué calendario va a correr y bueno, ahí veremos cómo organizamos. Sí, la verdad que esta carrera fue del Tórax, de justa carrera que corrí, la creo que fue la más dura. Para los viejos como yo y para los nuevos también, para que vayan viendo lo que es un Dakar, para mí ha sido un mini Dakar de 4 o 5 días y bueno, muy bueno para felicitar a la organización y a todos porque sale todo muy bien. Sí, entre esas dos, la primera tenía mucho radio y mucho kilómetro y la segunda tenía muchos enlaces, pero bueno, era esa y esas dos se definían todos. ¿Cuál es el Tórax? ¿Cuál es el Tórax? ¿Cuál es el Tórax? ¿Cuál es el Tórax?